El alcalde Renan Barrera Concha encabezó la instalación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Mérida, organismo que busca consolidar a la ciudad en esa materia y responder a los desafíos de la actividad con mayor crecimiento en la economía nacional que genera divisas, empleos e inversión. El objetivo de dicho consejo es también coordinar, proponer y formular estrategias y acciones para lograr un desarrollo integral de la industria turística en el municipio. Eduardo Seijo Solís, director de Desarrollo Económico y Turismo, dijo que entre las estrategias para alcanzar este objetivo se encuentra posicionar a Mérida como una ciudad creativa gastronómica a nivel nacional e internacional, desarrollar nuevos productos y servicios culturales para el disfrute de los turistas y habitantes del municipio. Agregó que el consejo se dividirá en cinco meses de trabajo con el objetivo de mejorar la comunicación entre los diversos sectores que integran el sector turístico y poder conformar de esta manera una agenda de trabajo que defina las acciones que se llevarán a cabo posteriormente para seguir detonando este mercado en el municipio. Notivisión